Nos vamos a Tres Lomas y ahora hablamos con el Secretario de Producción y Empleo quien nos manifiesta cuáles son las principales preocupaciones en ese distrito en torno al trabajo, que ha crecido en el último tiempo la demanda de trabajo, es decir, el nivel de desocupación ha ido creciendo. El empleo está complicado, tenemos muchísima gente anotada para trabajar, las posibilidades de trabajo son mínimas, es decir, obviamente no escapa a la realidad del país. Así que estamos intentando por todos los medios y, bueno, si en un futuro el frigorífico local pudiese abrir nuevamente sus puertas para nosotros sería fundamental. La mayoría no viene con un trabajo específico, diríamos, sino que se anotan para lo que surja, diríamos, para cualquier empleo. Tenemos muchos anotados para cuidados de personas mayores, para el hospital también, por ahí piden. Hay algunas personas que están interesadas en trabajar en el corredor municipal, pero bueno, ustedes saben que la cantidad de gente que tenemos en el municipio es importante, o sea que, nada, estamos a la expectativa, nosotros anotamos a todo el mundo y, bueno, a los que podemos le conseguimos y los que no lamentablemente por ahora tendrán que seguir esperando. Y la situación es muy mala, diríamos, porque nosotros seguimos anotando gente y no tenemos que esa gente se coloque, diríamos, en algún sitio. Por lo tanto, continúa aumentando el número de personas que se anotan y, bueno, el municipio hace lo que puede, no es fácil. El sector privado no tiene una posibilidad, aparentemente, de ampliar en empleados sus cosas, ¿no? Así que eso también complica un poco. Pero bueno, creo que no estamos fuera de lo que está sucediendo a nivel provincia y nación.